¡No! ¡Me persigue! ¿Pero qué estamos jugando? ¿Las escondidas, mamá? No, no estamos jugando. Sí, sí, sí. Vos contá. Contá hasta 150.000. A ver, acá en el rincón. Uno, dos, tres... ¡Hola! Soy Lina. Estamos otra vez en Rollox. Y les traigo un nuevo episodio de Adopt and Raise a Cute Kid acá con mi bebé. ¿Y mi bebé? ¡Mamá, mirá! Estoy jugando, mamá. ¡Ay, por Dios! ¡Mamá! ¡Ay, por Dios! ¡Mirá, mamá! ¿Dónde estás, nene? ¡Acá estoy, mamá! ¡Te vas a matar, nene! Me voy a tirar por el tobogán, mamá. ¿Dónde estás? ¡Me voy por arriba del tobogán, mamá! Pero el nene no sabe ni siquiera usar un tobogán. No, mirá, mamá. Es que es la nueva moda. Mirá. Ok, Benny. Creo que vamos a tener que educarte mejor. ¡Ay, mamá, me caí! ¡Ay, Dios! ¡Ay, mamá, te caíste conmigo! Es cosa de familia, ¿ok? Mirá, mamá, 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 mamá. ¡Ay, que se calle un poco! ¡Mamá! ¿Por qué hiciste esa canción fea sobre mí, mamá? Yo hice una canción fea sobre vos. Yo solo conté las desventuras que pasabas teniéndote en mi vida. Pero, mamá, yo decía que quería una mamá nada más. Sí, y seguí diciendo... Mamá, no importa, mamá. Vení, vamos a jugar, mamá. Vení. Bueno, chicos, para los que no lo saben, hicimos una canción con Cerso. Así que se las dejo en la descripción por si no la escucharon. Y recuerden también que dejar muchos likes si quieren que yo sea la bebé en el episodio. Pero no quiero empujarte. Empujame, mamá. Tengo algo más lindo. ¿Qué, mamá? Algo que te va a gustar más. ¿Qué, mamá? Mirá, 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 mirá. ¿Qué? ¡Pizza! No tengo hambre ahora. ¡Mamá, me roban! Me caí, mamá. Pero yo sería feliz. Mirá. ¡Wiii! Mirá cómo festejo. No me puedo. ¡Ew! ¿Qué acabas de pasar? Te estás llamando, mamá. Acabo de hundir a alguien en el suelo. ¡Eh, suelten a mi mamá! ¡Suelten a mi mamá! Ahí está, mamá. ¡Te salve! ¡Mamá, salí volando! ¡No! ¡Caigo, mamá! ¡Ay! Quedé enterrado, mamá. A ver si puedo... Acá abajo, mamá. ¿Dónde? Ay, voy a ayudarte. Es que yo también casi me muero. ¡Salí volando! Mirá, mamá. No me puedo levantar. ¡Oh! ¿Está rica la arena? Eh, no. Mamá. No, mamá. Mamá. Estoy intentando... A ver, bueno. No puedo hacer mucho. Ah, mirá. ¡Me salvaste! Ahora me debes la vida. Me has salvado. Estoy agradecido, mamá. Mamá. Alguien estuvo viendo muchas películas infantiles últimamente. Ahora no podrás dejarme nunca. ¡Mamá! ¿Ah, no? ¿Seguro? ¡Mamá, me llevan! ¡Cauchy! ¡No! ¡Salí, nena! Ahí está, me encapé. Tanto para seguir conmigo. ¿Por qué? Esos fueron los tres segundos más lindos de mi vida. Mamá, ¿quieres ir a casa? Tengo hambre. Yo quiero muchas cosas. Mamá, otra vez estás en un carrito. ¡Mamá, saliste volando! Sí. Y me caí para abajo. ¿Y ahora qué voy a hacer sin madre? Estoy solito. ¿No hay nadie ahí a tu lado? Ya me morí. No, mamá. ¿Cómo que te morí? Acá está, mamá. ¿Ves? Me mentís. ¡Ay, no! En serio me morí. Mamá, te estás yendo, mamá. Mamá, estoy atrás. Vení, estoy yendo a casa, nene. Estoy yendo a casa, nene. ¿Te compraste otra casa? Sí, tuve que comprarme otra casa porque los vecinos de la anterior se quejaban de los ruidos. A ver, mamá, vos la prendiste fuego a la casa. Ya te dije, no fui yo. Mirá, no me vas a recordar ese día. Metete en tu cuna. ¿Podemos jugar con el osito? No, osito. Mirá, me abraza, mamá. ¡Ay, uy! Vení, osito. Mamá, ¿por qué el osito no me responde? Porque el osito está muerto, como mi amor por vos. ¿Cómo que muerto, mamá? No importa, nene. ¡Osito! 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 Bueno, no, no, no. El osito solo está en un mundo de fantasía. Ah, no está. En el que vos no existís. Me mentiste, mamá. En el que vos no existís. Mamá, no me trates mal, mamá. No te trato mal. No vas a poder dormir, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo solo quería venir a ver la televisión. Mamá, mamá. Ok. ¿Y si te puedo meter en la cocina? ¿Te meto en el horno? No, yo tengo abrero que me cocines a mí. Bueno, detalles. Ahí está la mesa. Pero hay frutas. No quiero frutas, mamá. Yo quiero carne. Carne. Quiero carne, mamá. Y bueno, cocinate. No sé cocinar, mamá. Mamá, me cocina. Ay, que no puedo estar ni un segundo tranquila. ¿Y para qué queriste? Quería tener un hijo. Yo no quería. Vos me seguiste desde el primer momento. Vení, nene. ¿Dónde fuiste, mamá? No, estás afuera. Pará, mamá. Me quedo adentro. No tengo llaves, mamá. Oh, oh. ¿Qué? Nada. Oh, la trabé tarde. Ah, ¿querías trabarme la puerta? No, nunca. Mamá. ¿Cómo voy a querer dejarte encerrado en la casa y estar lejos tuyo? Eso no se va a hacer. Voy a llamar a defensa de niños para que te lleven presa. No, a vos te van a llevar y yo sería feliz. No, a mí no me van a llevar. ¿Sí? Cuando pase eso se llevan a los niños con otros padres. Uno es que los puedan cuidar mejor, ¿sabías? No voy a llamar nada, mamá. Ah, ¿por qué? ¿Querés dar un paseo de barco, mamá? Sí, esa era la idea. Mirá, yo también tengo un barco, mamá. Vení, nena, mi barco. Espera. ¿Quién maneja, mamá? Yo, nene. Yo, 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 yo. ¡Ey! Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Ahí está. No, ¿por qué no puedo manejar? Porque tal vez no tenés brazos, ni piernas, ni nada. Sos un simple bultito rojo. ¿Qué bultito rojo, mamá? Sí, mozo, soy una mala persona. Nene, mirá lo que es esa, mirá ese tobogán. ¿Qué es el tobogán, mamá? Ok, anda, tirate. Vamos al tobogán. ¿Sabés nadar, no, no? Sí, mamá. Fui nadador profesional durante 25 años. Tenés tres meses de vida, con suerte. Eh, pero los tres meses se van repitiendo. A ver. Bueno, vamos al tobogán. Y después te voy a llevar a un lugar muy especial. Ay, no puedo subir. No, mamá, no querés acompañarme. ¡Mira, mamá! ¡Chau! ¿Mamá? ¡Otra vez te vas, mamá! Mamá, vení para acá. Me voy al gimnasio con las mamás. A llorar nuestras penas. No, vos no podés. ¿No podés ser gimnasio? Podés ser un señor gimnasio, si querés. Pero no podés ir al gimnasio. ¿Cómo soy un señor gimnasio? Es mínimo teniendo brazos y piernas. ¿Puedo hacer pesas, mamá? No, no podés. Mira, mamá, corre en la cinta. ¿A dónde, nene? Si no tenés piernas. ¡Tres, cuatro! Ay, Dios, Dios, este nene me va a volver loca. Vení, Deni, tengo un lugar especial que mostrarte. ¿En serio? ¿Qué tenés para mí? Algo donde nunca fuiste. Mamá, ya me trajiste acá, mamá. No, ya no funciona nada. No hay forma de sacarte de... No me vas a llevar al dentista, mamá. Creo que suicidio... No es el dentista. ¿Cómo que no? No, 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 vení. Si no tenés dientes, ¿cómo te voy a llevar al dentista? Eh, pero, pero... Tengo encíos. Y mis encíos también necesitan dentista. Vení, vení, vení. Dentista significa dientes. ¿Y por qué no ir a un lencista? ¿Por qué no? Yo quiero ir al lencista, mamá. A ver si me puedo esconder acá. Hola, te encontré, mamá. ¿Dónde? ¡Ay, no! La venta no está cerrada. ¡No, me persigue! No, pero ¿qué estamos jugando? ¿A las escondidas, mamá? No, no estamos jugando. Sí, sí, sí. Vos contá. Contá hasta 150.000. A ver, acá en el rincón. Uno, dos, tres... ¿Qué ojo? ¿Qué ojo? ¿Qué ojo? 150.000. ¡Ey! 151.000. Ay, cierto, me olvidé que no sabé contar. 1.000. 150.000. Ay, ya voy. Estás escondida, ¿no? Ay, mamá. Ay, te vi, mamá. Ay, no puedo escapar de este nene. Estoy mirando, mamá. Va a ser mi perdición. Mamá. ¿Qué nene? Ahí voy por ti. No importa. Tengo un plan de respaldo. Ah, sí, mamá. Si no puedes con él, mátalo. ¡Te encontré! Ay. Ali. Me voy a matar. No, no, mamá. Ay, pero vas a caer el agua, mamá. No te vas a morir. ¡Toqué! ¡Te toqué! ¡Te encontré, mamá! Oh, mamá. ¿Mamá? ¿Estás muerta? Mamá. 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 Voy a tener que ir a buscar ayuda. ¡Ayuda! ¡Policía! ¡Guardia civil! ¡Curas! Eh, eh, no sé. Maestros. Mamá. ¿Estás viva, mamá? ¡Ajá! Es una obra divina esto. Ay, no, Connie. Si quieres engañarlo con que me muera. Ya no sé qué hacer. Me asustaste, mamá. Ay, pobrecita. Ven conmigo, mamá. ¿Dónde vas, mamá? A un... A hacer algo. ¿Querés hacer algo? Vamos a ir en auto. Sí, ¿a dónde querés ir? Sí, llévanme, mamá. ¿Dónde querés ir? Eh... Eh... ¡A Disney! No, bueno. Algo dentro de mis posibilidades. Acordate que soy pobre gracias a vos. Eh... Eh... ¿A Disneylandia? Eh... No, es lo mismo, nene. No, no. Ah, yo pensé que eran diferentes posibilidades. Ay, pero es lo mismo. Que no tengo plata, nene. Y no hay algún parquecito. Si le tengo que alimentar a vos y no paras de comer. Ay, te quise comer el auto. Eh, mamá. Vas a romper la cabeza. No hay un parquecito así más común. ¡Mamá! No. Va así la placita de acá a la vuelta. Pero dejá de ponerte adelante del auto, nene. Me llevas a la placita. Mamá. ¿Qué haces levantando el auto? Te voy a dar vuelta el auto. ¿Me llevas a la placita? No, pero ya estuvimos en la placita. Pero quiero ir de vuelta. Pero ya estuvimos en la placita. ¿No querés ir a McRonald's? O al hospital. Vamos a comer a McRonald's. Yo quiero ir a McRonald's. Después me preguntan por qué soy pobre. ¿Por qué pobre? Porque te tengo que llevar a comer a todos lados. Es tu deber, mamá. No es mi deber. Sí. No, no es mi deber. Vos quisiste adoptarme. ¡No quise adoptarte! ¿Pusiste la firma o no? No. Ese es el problema. No importa. Dice la ley que aunque no firme, soy igual tu hijo. Vení a comer, nene. Estoy yendo, mamá. El tema es que corres un poquito más rápido que yo. A ver. Porque mis piernitas son chiquitas. No tenés piernitas. Acordate de eso. ¿Qué dices? Mamá, a ver, quiero ver los menús. Hola, señor. Quiero un juguete, señor. Me preguntan si quiero ver la tienda. Así que bueno, vamos a ver. Sí, no hay juguetes. ¿Cómo que hay juguetes? No. Pero lo más lindo de todo son los juguetes, mamá. La cajita encantada no está a la venta últimamente. ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo sabía que ese payaso malo tramaba algo. En la cajita encantada. ¿No me das una cajita encantada, mamá? No, no te doy una cajita encantada de McRonalds. ¿Y el Burgo Queen? No, no está el Burgo Queen. Lo cerraron. ¿En serio? Sí, porque vos eras el único que iba a comer ahí. No seas mala, mamá. No, es que no soy mala. El problema es que ibas todo el día. Te quedabas hasta las 3 de la mañana, entonces la gente tuvo que cerrar. Pero yo le hacía bien a la gente, les daba para que puedan comer yo también. Puedo tener una super mansión. ¿Te vas a comprar esto, mamá? No sé si puedo. No puedo. ¿Por qué no puedo? ¿Ves? Porque soy pobre, por tu culpa. No sos pobre, mamá. ¿Eh? ¿Compraste la casa? ¿En serio? O la compré yo. Creo que compré la casa. A ver. ¿Dónde está el nombre en la casa? ¿Con la plata de quién? Mirá. Owner Serson 93. ¿Sí? ¿Con la plata de quién compraste esa casa? Con mi plata, mamá. ¿Qué plata? Si tenés nada, meses de vida. No encuentro la escalera para subir. Pero mis padres de verdad me dejaron una herencia, mamá. Oh, interesante. ¿Por qué nunca me dijiste eso? Ah, ahora sí te interesa por mí. No, nunca. Igualmente te quiero echar. Pero en todo caso me podría quedar con tu plata. Mamá. ¿Qué, nene? No seas mala. No soy mala. Estoy buscando la forma de salir de acá. Ay, estoy perdida. Mirá, mamá, vení. Vení a ver, mamá. ¿Pero cómo se sube? Por la escalera. Ah, mirá, no había visto la escalera. Bueno, ¿eh? Mamá, tengo una cama doble para mí solo. No, esa es mi cama. Bueno, pero acá enfrente hay otra cama doble, así que esta sí es mía. Pero vos tenés que dormir en una cama de bebé. Pero no hay cama de bebé. Sí tiene que haber cama de bebé. No me nié incluida con la casa. ¿Cómo que no? Ahora, tengo para comprar una casa, pero no para tener una cama grande para mí. Esperá, 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 esperá. ¿Qué es que, mamá? ¿Qué pasa? ¿Qué, mamá? A ver. Estoy teniendo el mejor día de mi vida. Mamá, ¿por qué te bañás con ropa? Porque sí. ¡Oh, me puedo bañar con vos! ¡No, nene, no! Sí. Esperá, tú. Mamá, levantate. Mamá. Mamá, levantate de ahí. Ay, acá estás, mamá. Ay. Pensé que te ahogabas. Tuve un sueño... No, tuve un sueño horrible, hermoso en el que yo morías. Mamá, no te podés morir, me vas a dejar solito, Dino. Bueno, pero tenés una super casa, ¿para qué me querés a mí? Mirá, hasta tenés televisión. Pero yo quiero una, mamá. Puedes quedarte viendo la televisión hasta tarde. Tenés dos televisiones. Pero me voy a portar bien. No te creo. Mira, acá tenés tu cuna. Oh, pero yo quiero la cama doble, mamá. No, pero sos un bebé. Tenés que dormir en la cuna. Bueno, está bien. Bueno, ¿sabés qué? Vamos a venir. Vení, vení. Te voy a llevar a un lugar. ¿Dónde? Sí, yo voy, mamá. Mira, me tiro por la escalera. Vamos a... Encima, ¿en serio? Sí. ¿Te voy a llevar acá a la playita? Sí. Vení. Y vamos a pasar un buen momento. Portate bien, ¿eh? Sí, yo me porto bien. Portate bien. Portate bien, nene. Sí, voy en el agua, mamá. No, no vayas al agua. Es de noche. Está fría. Mamá, mamá, no veo nada. Ok, creo que nunca me va a hacer caso y creo que hasta acá vamos a llegar por hoy, chicos. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, recuerden dejar me gusta, comentar, suscribirse y también seguirme en mis redes sociales y suscribirse al canal de Cerso que lo tienen en la descripción. ¡Mamá, todo frío! ¡Volvió! Hola, mamá. Así que será... Te estoy viendo. Hasta la próxima. ¡Chau! Y nunca te voy a dejar, mamá. Mamá.